En la actualidad, los seis embalses cienfuegueros poseen un 79% de llenado total. Hay cuatro embalses de los seis que tenemos que tienen una elevada capacidad de llenado, como es el caso de la presa Avileje, la presa Pasobonito, la presa El Salto, que esta se encuentra aliviando, en pequeñas correntillas, pero bueno, se encuentra aliviando, y también la presa de Abreu. Hay otros dos embalses, que es el caso de Voladora y el caso de Galindo, que su capacidad de embalses es menor, y bueno, será beneficioso para ellos, porque bueno, con la lluvia que están pronosticando, deben tener beneficio. Ante las fuertes precipitaciones que pudiera dejar Elsa a su paso por el territorio, especialistas de recursos hidráulicos en cienfuegos tienen activado un sistema de alerta temprana para accionar a tiempo en caso de emergencias. Nosotros hemos puntualizado todas las medidas de seguridad de estos embalses, todos tienen medios de comunicación para el sistema de alerta temprana, todos tienen grupos de electrógenos de emergencia para la operación de los hidromecanismos, o sea que eso es favorable, y tiene todo montado, todo un sistema de vigilancia que nos permite la operación y la toma de decisiones oportunas. Nuestros embalses son muy seguros, ya han soportado eventos extremos, o sea, muy superiores incluso a este que se nos avecina. Al mismo tiempo, se adoptan estrategias para asegurar el abasto de agua a la población. Los principales cabeceres están cubiertos con grupos de electrógenos, y se puntualizó y el gobernador ha precisado muy fuerte y se ha venido trabajando en esto, al menos los de la ciudad quedaron listos, y bueno, deben operar ante situaciones extremas, o sea, que eso también es una de las cosas que se puntualizaron. También de conjunto con el subgrupo de transporte se precisaron las pipas, se están precisando las pipas, es importante que la población en estos tiempos acopie agua, o sea, almacene agua. Según expertos, a pesar de que los embalses cienfuegueros acumulan un alto por ciento de llenado, todo está previsto aquí para que las lluvias de Elsa no provoquen daños ni desastres hidrometeorológicos. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.